A partir de este momento vamos a mostrar una expresión de humanidad y qué bueno que esté con nosotros el padre Wilfredo Montaño, el padre de la alegría junto también con el doctor Cruz y Minian y una paciente para la que pedimos, para la que solicitamos ¿verdad? en este programa una máquina de producción de oxígeno esa máquina llegó al país, ojalá alguno de los camarógrafos me enfocara la máquina que ha sido una donación de Andrés Soto, un señor residente en los Estados Unidos y esta máquina llegó al país gracias a la colaboración de Salcedo Cargo Express y de Delfín Mena a quien precisamente quiero enviar saludos especiales junto con Iluminada y su querido hijo Darwin así que gracias a don Andrés Soto, ¿verdad? por este aporte tan valioso y gracias al padre Wilfredo Montaño por estar con nosotros bienvenido al programa, aquí tenemos al lado al padre Roger el que me pone nervioso Cruz y Minian el padre Cruz y Minian el padre Cruz y Minian el padre Cruz y Minian que está tratando ¿verdad? el del seminario de los Ecolápicos voy a pasar por aquí no, es anciano yo tuve el Abraham Lincoln seminario de Santo Tomás y Aquino entonces el aparato está funcionando pero echarle el fútbol vamos a pedir disculpas recuerden ustedes que un día en mi consultorio llegó esta señora casi muerta la saturación de oxígeno en un paciente debe ser de 98 a 100% ya que está en 95 tiene problemas para eso el aparato que ella tiene en el dedo vamos a enfocarnos déjeme explicarle primero a la gente explíquelo entonces ella llega con 60 60 es incompatible con la vida entonces con un tanque de oxígeno al hombro pero una señora extremadamente pobre que vive en las chozas de cartón estos muchachos jóvenes que usted ve que aquí hay muchísimos valores que dicen que la sociedad trae compuestas mentiras hay personas malas pero hay más buenos que malos miren esos jóvenes como están ahí así ya están cargadas entonces pedimos aquí hay un pequeño video si lo pueden pedir Gregory aquí fue cuando se solicitó realmente la colaboración vamos a dar el sonido por favor vamos a ver vamos a ver un centradura de oxígeno si alguien la tiene que nos las envíe para llevarse a su casa se lo agradezco infinitamente porque es la única forma de ella sobrevivir porque ella no puede comprar un tanque de oxígeno diario o una máquina que son unos aparatitos así pequeños pequeños con eso le produce oxígeno con estado de corriente así que espero que quien tenga esa máquina en su casa nos las envíe para así sea y hazla a ella y entonces el próximo jueves vamos a enseñar la entrega personalmente a ella gracias bueno ahí estamos viendo ¿verdad? si mire quiero agradecerle porque yo pedí esa máquina por muchos sitios y de que mandé el video a usted yo iba para Estados Unidos de reconocimiento inmediatamente usted me llamó que la máquina alguien había donado fíjense esta situación Andrés Soto se llama o se ven el toxímetro o se ven para ver o se ven aquí el de hoy a ver si pueden enfocarlo la saturación de oxígeno debe ser ok tiene 97 también arriba 96 96 saturación de oxígeno 96 saturación de oxígeno 96 es normal de ahí para arriba pero si yo le quito el oxígeno o se ven lo que pasa o se ven como eso va a comenzar a bajar de inmediato bueno está en 97 ¿verdad? en 97 eso es muy bueno esa es la máquina que le está produciendo oxígeno o se ven como eso va a comenzar a bajar mientras eso comienza a bajar está en 98 pues ese es el oxígeno que todavía tiene la sangre en 97 y comienza a bajar y llega un momento que baja que baja que ya se va a oficiar y no puede soportar ¿qué es lo que pasa? ¿cómo esta señora compra un tanque de oxígeno diario? diario ¿cómo compra un tanque de oxígeno diario? ahí 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 ¿cómo compra un tanque de oxígeno diario? cuando cuesta mil y pico pesos más el transporte una señora que vive si le dan comida no no va a bajar muchísimo 70 a 60 que es incompatible con la vida observen va a ir 91 sigue bajando 90 89 ya es incompatible con la vida prácticamente 88 va a seguir bajando muchísimo lógicamente yo no voy a que me ponga mala le voy a poner oxígeno esta máquina tiene la ventaja que funciona con energía eléctrica al poner esto va a comenzar a subir observen ustedes va a comenzar a subir fíjense que le dio tos una vez si le dio 84 ahora comienza a subir 85 luego viene después 86 porque todavía es el oxígeno que no tiene oxígeno el oxígeno dura un tiempo en lo que lo inspira pasa el pulmón y llega a la sangre ahora comienza a subir y ahí se mete en 90 y pico ¿qué pasa? sin esta máquina esta señora no puede vivir así que gracias Triforio a esa persona se mire como subiendo 88 89 y así se mete en 90 y pico esa es la vida de esa señora tenemos que dar las gracias realmente a don Andrés Soto allá en Nueva York esta máquina mucha gente la tiene votada y mucha gente aquí por eso a Salcedo Cargo Express don Charlie Canan por traer realmente el equipo y a Delfín Mena por ir a buscar a la casa de don Andrés para llevar entonces donde Charlie pero algo importante venga Delfín ahí con su hijo cualquiera pensaría y por qué traemos esta doña para entregarse aquí para que sepan que lo que llega se entrega para esa gente de predadores de la moral para ellos y hago esa sola máquina no dos ni tres y ahí se la estamos entregando y nos sentimos satisfechos no importa la crítica estamos contribuyendo a la vida no es así padre ahora yo quiero que alguien si puede ayudar con comida y alimentos que lo envíen que lo envíen es lo mismo es lo mismo y oigan una cosa yo estoy necesitando una silla para una niña de cuatro años de edad una niña especial de esa que se desgonzan en el cuerpo que hay que ponerle una correa para poder alimentarse porque la niña con cuatro años de edad padre oigan bien con cuatro años aquí tengo a don Andrés Soto vive eternamente encima de su mamá entonces hay que darle un tiempo de descanso a la madre bueno don Andrés que hay de nuevo estamos bien y usted aquí mirando el programa bueno aquí está su obra así es que trabajamos en Compunta y Coma y trabajamos en Fundovida en la fundación Cruz Giminián oye usted ve Triforio aquí mirando su programa usted verá cuánta salud estamos para servirle estoy muy alegre de comer a la señora ya con su máquina exactamente así es un abrazo y de papadio que papadio le triplique el esfuerzo que usted ha hecho usted Triforio porque está prestado su programa para esta situación yo le estoy haciendo la diligencia de la silla si necesitamos esa silla para esa niña de cuatro años de edad una niña especial no puede caminar se mantiene siempre encima de su madre padre eso por allá cerca de entre Jarabacoa y Constanza bendito sea Dios así que gracias don Andrés Soto por su contribución valiosa y a Delfín Mena Charlie Canaan Salcedo Cargo Express que Dios bendiga grandemente a ese gran mensajero de Dios yo sé que no tenemos con qué pagarte lo que tú has hecho pero el Señor sí con muchas bendiciones para ti que Dios siga derramando su gracia su amor para que ese proyecto de solidaridad y fraternidad se mantenga siempre en tu corazón y todo aquel que está cerca de ti esa máquina funciona todavía mucho mejor tiene unos accesorios que son adaptables que eso es barato yo tengo muchísimos con un frasco lleno de agua para que el oxígeno lleve húmedo y también esas mangueritas que están un poquito ya dobladas pero se las vamos a poner todas nuevas o sea que esa máquina barning todavía mucho más yo recuerdo que en una ocasión me pusieron esa máquina cuando yo tenía el oxígeno bajo y me decían usted parece que sufrió de una tuberculosis fuerte usted se dio su pase eso me decía el médico y yo le decía doctor no no mucha fritura aquí tengo una persona Pedro Pedro buenas dígame Pedro dígame Triforio buenas tardes un placer como te sientes Pedro estamos bien estamos bien de camino casi para allá para el patio como dicen aquí gozando con este aporte que ha hecho don Andrés Soto verdad a través de nosotros eso está bien eso está bien cuénteme yo estoy llamándolo para decirle que yo le ofrecí una estufa y no han venido a buscarla mire don Pedro es que a veces están muy ocupadas esas empresas trate de llevarla hágale fuerza al final llévemele tu fita sobre todo ahora que viene el día de las madres eso funciona muy bien Pedro mándemela ya por sarcedo cargo expreo por el conde expreo por favor se lo voy a agradecer se lo voy a agradecer dicho sea de paso el día de las madres que es el domingo no venidero sino el siguiente en Estados Unidos fue el domingo pasado sí pero yo vivo aquí padre y usted también es aquí que vamos a celebrar en España fue este domingo en España fue este domingo sí entonces vamos a hacer una gran fiesta doctor doctor yo siento el equipo prendido encendido verdad si se va la luz que ocurre sigue funcionando sigue funcionando por un tiempo sí por un tiempo despido la batería pero yo la voy a condicionar porque como conozco de eso le vamos a poner su vaso de agua manguera funciona todavía mejor de lo que el vaso de agua para que para que no lleve húmedo entonces porque te va a que aviarse ahí se seca ahora la gente pregunta que tiene ella ella tiene una fibrosis pulmonar que es una fibrosis pulmonar el pulmon es como una espona que se difiende y luego se deprime entonces ¿qué pasa? por múltiples factores no sé si fumaba usted fumaba mucho antes esa es una causa la fuma muy especialmente a la jucca cuidadito con eso ella no usaba jucca pero usaba tabaco y el humo y cocinando todo el humo hace daño y se ve al lado otra persona que también fube mucho ¿no le produce eso? también puede producir eso bueno vamos a hacer una pausa me ordena Gregory y en breve seguimos muchísimas gracias a don Andrés Soto a Charlie Cananza al Cero Cargo Express ¿verdad? a Delfín Mena y su querida esposa Iluminada ya regresamos en breve tengo que también enviar saludos especiales a una fiel seguidora de este programa doña Quisqueya Lora por ahí tengo una fotografía Gregory de doña Quisqueya Lora para que ustedes vean como ella se coloca frente al televisor cada tarde bendito a darle seguimiento a con punto y coma ella es la querida madre de mi buen amigo Carlos Jerez mírenla ya eso es John que es por allá ¿no? viendo con punto y coma miren 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 es que esto es una familia y Carlos Jerez va a ser el próximo alcalde en los quemados allá en Bonao también quiero enviar saludos especiales a Jaime Ureña que es el vecino de Delfín Mena esposo de doña Mercedes Ureña ambos oriundos de Tenares felicidades gracias por estar con nosotros seguimos con punto y coma no se muevan de ahí por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.